Tengo algo que decir. Dilo. No resultará. Tú y yo. ¿Qué? No quiero volverte a ver. ¿De qué estás hablando? No lo sé. Señor, no es el mismo de ayer. Habla claro si conmigo no quieres estar. No le metas al corazón. Que ya dañador estás. De tan mal de silencios. Solo dime la verdad. Vamos, deja de llorar. Sé que es difícil serán. Pero te prometo que hoy tranquilo más voy a estar. Sigo en cero. Ya no siento, tú te quiero. La confianza se acabó. Todo se ha quedado en cero. Espero. Me hables con sinceridad. Y tengas el valor de decirme la verdad. Que tú a mí ya no me quieres. Que yo a ti no te intereso. Juro si así lo es. Ya no lloraré por eso. Se gana y se pierde. Claro, de eso estoy consciente. Hoy tengo que aceptarlo aunque no me guste el presente. Mi mente sigue conservando todos los recuerdos que recuerdo. Cuando miro nuestras fotos. Mi modo. Ya nada se puede hacer. El presente hay que aceptarlo. El pasado no va a volver. Por ti no voy a beber. Por ti no voy a llorar. Yo solamente a ti. Suerte te puedo desear. Que encuentres una pareja y que se sepan valorar. Pero nunca le mientas como me mentiste a amar. Y tengas el corazón. No sé no. No sé no. Que ya dañado estás. No te toca desilusión. Solo dime la verdad. Vamos deja de llorar. Sé que dices sinceridad. Pero te prometo que hoy. Tranquilo más voy a estar. ¿En dónde estás? Dime la verdad, cada día que pasa Te extraño más, veo tu foto y me pongo a llorar La tristeza me invade y me dan ganas de gritar Que te amo y que sin ti no puedo estar Me haces tanta falta, tú eras mi felicidad Regresa mi vida, te juro voy a cambiar Pasamos tantas cosas que pudimos soportar Y una simple pelea nos vino a separar Hicimos la promesa que toda la vida íbamos a amarnos De hecho ya teníamos planes de llegar a casarnos Ya nada se puede hacer Decidiste tu camino, sé que no vas a volver Tengo que aceptar que todo esto se acabó Se despide este tonto que un día te amó Se despide este tonto que un día te amó Gracias al corazón, el corazón que ya dañador está De tanta desilusión, de tanta desilusión Solo me da la verdad Vamos deja de llorar, sé que difícil será Pero te prometo que hoy, tranquilo más voy a estar Quiero, tranquilo más voy a estar La verdad… Que te amo, tranquilo más voy a estar Y la verdad… ¡Suscríbete al canal!